Por el camino del olvido Aliento, no quise continuar mi error Pues ya sabía muy bien, no me querías Que te desengaño porque yo sin ver Te entregué todo mi ser El dolor que dejaste con tu adiós Destruyó a mi pobre corazón Solo estoy superando esta obsesión Vete ya, no regreses por favor Amor, como me has hecho El dolor que dejaste con tu adiós Destruyó a mi pobre corazón Solo estoy superando esta obsesión Vete ya, no regreses por favor Vete ya, no regreses por favor No regreses por favor No regreses por favor